Como da vueltas la vida, un día bajo el otro arriba Recuerdo que la perrie bastante allá en el rancho, bien pilas Nací en un rancho cerca de Monterrey y me trasladé a Culiacal, me va muy bien Cinco años ya instalado, no beben pasmado, en la capi me cliqué Ya sufrimos en la vida, toca disfrutar, que vida Tengo todo lo que no esperaba, casas, ranchos, fincas La verdad sé que te va a doler, porque en su cara yo les digo quién es quién Siempre derecha la flecha, yo soy gente honesta, a la orden para usted Super 38 truena, preciosa herramienta, repele la agresión Si hay discusión, siempre en acción Coronamos la vuelta, que venga el 360 Ya nos amaneció y ya salió el sol, qué diversión Encargado en las vuelticas, que todo se lleve a cabo Mi carnal mano derecha, le di el puesto y lo ha ganado En la empresa familiar marchando bien, es de mi confianza, de mi sangre debía ser Aquí vamos progresando, de arriba pa' abajo, más trabajos por hacer Deportivo son mis gustos, Mercedes mis preferidos Un trago de whisky helado, dama a un lado, grupo en vivo Compa bueno le agradezco su amistad, somos buenos amigos, buenos tratos por hablar Saludos al más menor, viva la triple G y los chapitos en labor Aquí seguimos padela, cuidaba las borregas Ahorita es otro show, sufrí cabrón, todo cambió Coronamos la vuelta, que venga el 360 Ya nos amaneció y ya salió el sol, qué diversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!